Vamos a comenzar el tema 7, que es cinemática de robots móviles. Lo primero es hablar un poco de la diferencia que existe entre un robot móvil con un manipulador. El robot manipulador es un robot que se encuentra fijo en su entorno, es decir, la base del robot se encuentra fija. Como se observa en estos ejemplos, tenemos el robot UR5, el robot EY y otros que se encuentran fijos en su entorno, no pueden desplazarse. A diferencia de esto, un robot móvil no se encuentra fijo en el entorno. Su base se puede desplazar, es decir, posee locomoción. Aquí hay un ejemplo de un robot aéreo que puede moverse libremente en el aire. Un robot terrestre con ruedas que se puede mover en un plano determinado. Y aquí está un robot cuadrúpedo que también se puede mover en el plano, en el piso. Entonces, es importante la locomoción porque está íntimamente relacionada con el movimiento. De hecho, se dice que la locomoción es la habilidad para moverse de un lugar a otro. Por lo tanto, va a describir el movimiento de un mecanismo en su entorno. Y muchos de los mecanismos están basados o inspirados en el movimiento de algún tipo de animal. Por ejemplo, en este caso, basados en un cheetah. Y en este caso, basado en la locomoción de una salamandra. La locomoción depende del medio. Por ejemplo, en el aire existen robots aéreos. Los robots aéreos pueden ser de ala fija o pueden contener hélices. Los que son de ala fija son aquellos que no tienen ninguna parte que esté continuamente girando. Como por ejemplo, los aviones no tienen alas que están moviéndose. En el caso de estos otros robots, como quadcopters, hexacopters, etcétera, tienen hélices. Y esas hélices continuamente están girando. También están los robots de tierra, que son robots móviles terrestres. Que pueden tener locomoción, pueden moverse según sus ruedas o según las patas que tuviesen. O pueden ser inspirados en algún organismo biológico. También hay robots en el agua. En este caso están los robots submarinos. Y en este caso, los robots poseen propulsores para poder impulsarse, para poder desplazarse en el agua. En muchos casos, se tiende a imitar de alguna manera a la naturaleza. Entonces, vamos a comenzar con la representación de los robots móviles. Comencemos con los robots aéreos. La representación de un robot aéreo consiste en representar adecuadamente la posición y la orientación de este robot aéreo. Se dice que tiene seis dimensiones porque el robot aéreo se puede desplazar en tres dimensiones y puede rotar en tres dimensiones, porque está en el espacio libre. Entonces, aquí lo que se va a hacer es, se va a representar la posición en tres dimensiones mediante coordenadas cartesianas. Y se va a representar la orientación también en tres dimensiones mediante cualquier representación de orientación que hemos hizo anteriormente. Como por ejemplo, Roll-Pitch-Jaw, podrían ser ángulos de Euler, podrían ser cuaterniones, podría ser cualquier tipo de representación o parametrización en este caso. Y usualmente lo que se utiliza es un vector de configuración en seis dimensiones, que se le conoce como X. Entonces, este X, esta configuración, tendría una parte correspondiente a la posición y otra parte correspondiente a la orientación. Es decir, al robot aéreo se le asigna un sistema de referencia, R, y se tiene un sistema de referencia inercial en el piso, en algún lugar. Y este vector X lo que describe es la posición y orientación de este robot aéreo con respecto a este sistema inercial, de este sistema de referencia, R, con respecto a este sistema, I. Ahora, esta representación de posición y orientación, acá está escrita de manera compacta, pero se podría expresar de una forma un poco más explícita, de esta manera. Aquí estarían los tres componentes de posición, y aquí los tres componentes de orientación, asumiendo que se estuviese utilizando role pitch show para representar la orientación. En este otro ejemplo, se tiene igual, X, Y, Z para la posición, que serían coordenadas cartesianas, pero aquí se estaría utilizando, por ejemplo, cuaterniones, es decir, la parte escalar y la parte vectorial del cuaternión. Y aquí este vector tendría siete componentes, a diferencia del primer caso, donde solamente habrían seis. El uso depende mucho del caso que se tenga, y en muchos casos puede ser un poco arbitrario, digamos, escoger role pitch show, escoger cuaterniones, o escoger alguna otra parametrización. Los robots submarinos funcionan de manera similar. Es decir, se tiene un sistema inercial en algún lado, que podría ser a veces en un barco, de repente, y se tiene un sistema asociado al robot, que tiene que estar fijo en el robot, no se tiene que mover. Pero puede ser cualquier parte del robot, la parte frontal, la parte del medio, la parte de atrás, cualquier parte del robot. Y lo que se va a hacer es representar la posición y orientación de este sistema de referencia, con respecto al sistema inercial. Y eso es lo que me va a dar la configuración, o la representación de este robot. Aquí debería ser R. Entonces, acá yo tengo la representación de un robot submarino, que contiene nuevamente posición y orientación. Es similar al caso de un robot aéreo, para el caso de la cinemática, que estamos viendo aquí. El vector de configuración tiene lo mismo, tiene parte correspondiente a posición, a orientación, igual podrían ser solamente ángulos de role pitch show, o podrían ser cuaterniones. Si se tiene un robot terrestre con pata, ahí es básicamente la misma idea, pero adicionalmente hay que incluir el efecto que tienen las patas. Entonces, aquí se utiliza un sistema inercial, y se tiene la base del robot. A la base del robot la voy a llamar R, por ejemplo, de robot. Entonces, en este caso, para este robot, se tiene que representar la posición de la base flotante, a eso se le conoce como la base flotante, con coordenadas cartesianas, y también la orientación de la base flotante, que sería la orientación de este sistema, que puede estar nuevamente role pitch show, cuaterniones, o lo que fuese. Pero adicionalmente, para poder describir por completo este robot, se tienen que describir también los ángulos de cada una de sus patas. ¿Cuánto es el ángulo del primer motor, del segundo motor, del tercer motor, si tuviese cuarto motor, del cuarto motor, etcétera? De cada uno de los motores de las patas. Entonces, adicionalmente, para la representación, va a ser importante las articulaciones actuadas, Q sub A, que pueden ser prismáticas o de revolución, típicamente de revolución. Entonces, ahora, el vector de configuración va a tener 6 más n dimensiones, y a esto se le suele llamar coordenadas generalizadas. Entonces, aquí tendríamos este componente, el componente correspondiente a la base flotante, la posición de la base flotante, la orientación de la base flotante, y los valores articulares actuados. Este Q sub A hace referencia a que son actuados. Aquí se ha escrito 6 más n, asumiendo que se está utilizando 6 parámetros para la posición y orientación. Podría ser también 7, y serían 7 más n. Y bueno, acá estoy asumiendo que el robot tiene n articulaciones actuadas, para poder utilizar justamente este n. Para cada una de las articulaciones actuadas, yo puedo utilizar la teoría de robots manipuladores. Es decir, cada pata se puede modelar como si fuera una cadena cinemática serial, como si fuera un manipulador, básicamente, con respecto a la base del robot. Aquí hay un ejemplo, aquí es una pata, que bueno, en este caso es una pata de un sistema bípedo, pero la idea es la misma, se asigna un sistema de referencia en la base, y se modela el sistema. Se modela utilizando cualquier método visto anteriormente, puede ser un método geométrico, puede ser un método, o el método de Navidi-Hartenberg, cualquier tipo de método. El punto es encontrar la cinemática de esta pata. Igual para un robot cuadrúpedo, se hace lo mismo, acá se tiene, por ejemplo, un sistema de referencia central, y se asigna sistemas de referencia a cada punto de la pata. Al final, lo que se quiere es determinar cuál es la posición y orientación de la pata, respecto del sistema del hombro, por ejemplo, y luego relacionar el hombro con algún sistema central. Esta pata respecto de este punto, y este punto respecto del sistema central, y así sucesivamente. Entonces, todo se expresa luego con respecto al sistema inercial. Como tiene una base flotante, esta base hay que expresarla con respecto al sistema inercial. Para el caso de robots terrestres con ruedas, en este caso, la situación cambia un poquito. Se tiene el robot terrestre, se tiene un sistema inercial fijo, que a veces se le llama un sistema global, absoluto, o fijo, o inercial, o sistema del mundo, y se tiene que representar este robot utilizando, nuevamente, un sistema de referencias. Entonces, para asignar la posición, se va a tomar un punto, que sería un punto que le estoy llamando r. Aquí tengo la coordenada x y la coordenada y de este punto r. Y este vector, que le estoy llamando r, que va del cero hasta este punto r, en el sistema inercial, representaría la posición, que tendría coordenadas x y y, que acá se muestran x y y, y no tendría orientación. Aunque en este caso, este término no representa la orientación, sino representa el z. No tiene z porque estoy en el plano. Estoy asumiendo que el robot se mueve solamente en este plano x y y. Y para poder representar la orientación, lo que tengo que hacer es asignarle un sistema de referencia, que aquí estoy colocando como x sub r y y sub r. Esos sistemas de referencia, o este sistema de referencia, va a permitir decir cuánto ha girado el robot con respecto al sistema inercial. Entonces, se asigna este sistema de referencia del robot, r. Y me permite tener este ángulo. Este ángulo es el giro del robot con respecto al sistema inercial. Entonces, en la orientación del robot, se va a representar con el ángulo θ, que sería la rotación alrededor del eje x. En esta figura no se muestra el eje z, perdón, eje z. No se muestra el eje z porque estaría perpendicular. Entonces, por facilidad nos está mostrando. Ahora, en robótica móvil, dado que el eje z suele ser 0 usualmente, porque se está asumiendo el desplazamiento en el plano, se suele escribir tanto esta posición como esta orientación en un vector, porque este z siempre va a ser 0. Entonces, es como que simplemente lo que voy a hacer es este θ lo voy a escribir aquí. Es solamente por convención. No quiere decir que sea necesariamente la mejor forma de hacerlo. Entonces, aquí la posición y orientación van a estar dadas por este vector, x, y y el ángulo. Y a esto se le va a dar un nombre. Por ejemplo, sí. Entonces, la velocidad ahora, en el sistema inercial, va a ser simplemente la derivada temporal de cada uno de los componentes. Sería x punto, y punto, zeta punto. Y si yo quisiera cambiar de un sistema de referencia a otro sistema de referencia, dado que esto es un vector, podría simplemente utilizar la matriz de rotación, que va a hacer este cambio. Ahora, esta matriz de rotación es una matriz de rotación alrededor del eje z. No lo he explicado aquí, pero sería una rotación alrededor del eje z, de un ángulo, del ángulo θ, por ejemplo. Y si recuerdan, esas matrices de rotación no van a tener componente, no van a afectar al z. Entonces, como en lugar de z estoy poniendo el ángulo, no le va a afectar el ángulo. Porque, como asumo que es un plano, el sistema de referencia va a estar en el mismo plano y en algún otro lugar. O sea, lo que va a variar el sistema de referencia inercial es que, como ven aquí, el z sigue siendo el mismo. Solamente varía la orientación de x y y. Así que el z no se modifica. Como el z no se modifica, igual el ángulo no se modifica. Va a ser igual. Al final, simplemente se multiplica por la matriz de rotación. En cuanto a la posición y orientación, existe algo que se conoce como la odometría. La odometría consiste en integrar el movimiento de la rueda para poder estimar la posición del robot. Es decir, yo quiero saber cuánto gira la rueda para que con base en esos giros yo pueda saber dónde está el robot. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo. Digamos que yo tengo un robot visto lateralmente. Acá tengo su punto inicial. Entonces, lo que yo quiero es que el robot gire, que el robot se desplace. Como tiene ruedas, las ruedas van a girar. Y al final, quiero predecir cuál sería su posición final. Si yo conozco cuánto vale el radio de la rueda, yo conozco, por ejemplo, este radio, y yo conozco cuánto se ha desplazado, cuál es el ángulo que ha girado en total, por la relación simple, que el desplazamiento es igual al ángulo por el radio, yo puedo estimar, si sé cuánto ha girado y sé cuánto es el radio, puedo estimar cuánto ha avanzado, digamos. Este S se puede fácilmente calcular. Si calculo ese valor de S, podría tener todo eso, cuando se ha desplazado la rueda. En el caso ideal. Entonces, podría estimar la posición final, idealmente. El problema que surge con esto es que, en la práctica, esto no suele ser completamente recto, como se muestra en esta figura. O sea, podría haber ciertas irregularidades en el terreno, de tal modo que no es completamente recto, existen estos pequeños obstáculos y cuando la rueda pase por aquí, va a afectar a este S. O sea, la predicción que yo hiciera sería hasta por aquí, de repente, pero en realidad va a estar un poco más atrás por esos obstáculos que va a encontrar en el camino. Entonces, para hacer eso, se utilizan otros métodos de sensores exterioceptivos, se utiliza fusión de datos, etcétera, cosas que vamos a ver más adelante. También existe Dead Recording. Bueno, más adelante no en este curso, en otro curso. Existe Dead Recording también. Dead Recording consiste en usar sensores de orientación y utilizar la información de la velocidad. Y basado en tanto orientación como velocidad, estimar la posición. Nuevamente, a través de la integración del movimiento. Aquí se utilizan dos componentes, la orientación y la velocidad. De cualquier modo, no es fiable estimar esta posición y orientación del robot usando solamente sensores proprioceptivos. Vimos anteriormente ya que son sensores proprioceptivos, sensores que hacen mediciones internas, por ejemplo, los encoders de los motores que tienen los robots. ¿Por qué no es bueno? Porque pueden haber suelos irregulares, pueden haber deslizamientos, puede haber alguna otra circunstancia que afecte esa predicción. Y por eso, como mencionaba hace un momento, se utilizan sensores exteroceptivos, como IMUS, entre otros, que permiten corregir esa estimación. Y a eso, como decía, se le conoce como fusión de datos. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en los robots móviles con ruedas. Entonces, el punto inicial sería determinar si vamos a utilizar ruedas o si vamos a utilizar patas. Entonces, por eso es que se muestra aquí, porque ruedas o patas, no tenemos dos alternativas. ¿Cuál escogemos? Ambos tienen ventajas y desventajas. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas? En el caso de los robots con ruedas, podemos ver en esta figura más o menos la idea. Tenemos aquí un robot que podría eventualmente atravesar este pequeño vacío, si no es más grande que la rueda, pero si es más grande que la rueda, ya no va a pasar, o sea, se va a quedar la rueda atracada posiblemente, pero si no, podría eventualmente pasarlo. Si hay algún tipo de irregularidad como esta, el robot podría o no podría subirlo. Si es demasiado grande, como una escalera, por ejemplo, un peldaño bastante grande, bastante elevado, no va a poder subir, si es que la rueda es pequeña. Si no es tan elevado, como en este caso, tampoco posiblemente pueda subirla, o en algunos casos podría, si tiene bastante torque, si tiene bastante tracción, bastante torque, podría eventualmente subirlo, pero ahí también hay un signo de interrogación. Ahora, ¿qué pasa si el robot, por ejemplo, gira y se cae, como se ve aquí, se pone boca arriba, por así decirlo? Entonces, no va a poder recuperarse. No hay forma de que ese robot solito gire, gire, gire las ruedas y pueda nuevamente estar adecuadamente posicionado. Va a tener alguien que ir a ayudarlo. Entonces, tiene algunas limitaciones el utilizar ruedas. Sin embargo, tiene bastantes ventajas también. La principal ventaja es que es energéticamente eficiente. ¿Por qué es energéticamente eficiente? Porque necesita pocos motores. De hecho, esto se podría hacer con un solo motor. Podría haber un solo motor que controlase la rueda de adelante y la rueda de atrás se podría utilizar solamente para mantener el equilibrio. En algunos casos se utiliza más motores, típicamente dos motores o podrían ser hasta más, pero no requieren demasiados motores. Entonces, son energéticamente eficientes y por eso mismo no requieren mucha acción de control. O sea, requieren poca acción de control porque es básicamente controlar el motor y son dos motores, tres motores o algo así, pero es poco. La implementación mecánica también es simple porque para ser un robot móvil con ruedas es tener una base básicamente y ponerle ruedas y bueno, ver si es que tiene algún eje o no tiene eje de repente cada rueda es independiente, pero es relativamente simple hacer esa estructura mecánica. También se suele hacer estructuras de tal modo que el balance no sea un problema y para que el balance no sea un problema bien se pone tres ruedas o cuatro ruedas, por lo menos tendría que tener una, dos y tres ruedas para que el robot no se caiga. Además de esto, el problema es que puede ser complicado o hasta imposible atravesar irregularidades como en estos casos, en estos problemas. Entonces, el problema es que no son universales en el sentido que no pueden atravesar todo tipo de terreno. Están limitados a terreno simple y terrenos más complejos no van a ser adecuados para este tipo de robots en esta forma básica. Entonces, existen los robots con patas que de alguna manera solucionan esos problemas. Y aquí está, un robot con patas si encuentra este obstáculo o este vacío podría simplemente mover la pata y por así decirlo, saltar, ¿no? Puedes poner la pata por encima y no hay problema. Si encuentra un obstáculo nuevamente puede hacer lo que se observa aquí como subir el obstáculo. Si se cae, igual podría de alguna manera girar las patas para poder nuevamente levantarse. Inclusive, si hubiesen estos problemas, estos obstáculos que se observa aquí, podría seguir caminando. Es mucho más ventajoso en terrenos irregulares. Puede atravesar esos terrenos sin problemas. El principal problema que tiene es la cantidad de motores. Aquí teníamos dos o tres motores posiblemente. En este caso ya no. Por ejemplo, si se tiene un robot cuadrúpedo, el robot cuadrúpedo tiene cuatro patas y cada pata tiene doce motores. Perdón, cada pata tiene tres motores. Entonces, tres por cuatro serían doce. Teníamos acá doce motores en total. Comparados con dos o tres motores va a ser una gran diferencia. Entonces, el problema es que van a ser energéticamente ineficientes. Cada motor va a requerir mayor consumo energético. Y además va a requerir bastante control. Porque acá hay varios problemas. Acá hay problemas de balance, que este robot fácilmente se puede caer, hay que tener una coordinación del movimiento del robot y cosas así. Entonces, requiere mucho más control. Entonces, la pregunta puede ser ¿qué se hace? ¿Se camina o hay que rodar? Esto va a depender de muchos criterios. ¿De qué es lo que quieren hacer? Básicamente. Va a depender del número de actuadores que tengan. Si son más actuadores, pueden hacer un robot con patas. Si no, bueno, un robot móvil con ruedas. La complejidad de la estructura mecánica para un robot con ruedas es más simple. Para un robot con patas es más complejo. Porque inclusive cada motor en la pata tiene que tener toda una estructura especializada. También la estructura, la complejidad de la estructura de control que se quiera hacer. Obviamente un robot con patas es más difícil de controlar que un robot con ruedas. También está el tipo de terreno. El tipo de terreno, si es un terreno plano, podría ser suficiente un robot con ruedas. Si es un terreno mucho más hostil, mucho más irregular, podría ser mejor un robot con patas. Y también la eficiencia energética. Un robot con ruedas es mucho más eficiente que un robot con patas. Considerando esto, según el problema, se puede escoger por utilizar uno o utilizar otro o implementar uno o implementar otro. En este curso nos vamos a enfocar solamente en la parte de robots móviles con ruedas. Veamos la cinemática de los robots móviles con ruedas. La cinemática, en este caso, lo que hace es relacionar el movimiento de las ruedas con el movimiento del robot en el espacio cartesiano. Es decir, yo tengo las ruedas de robot y tengo el espacio cartesiano, que son cosas diferentes. La rueda del robot es las ruedas que tiene, el giro que puede realizar cada una de las ruedas, viéndolo desde el lateral. Y esos serían estos movimientos de las ruedas. Y el movimiento del robot es visto desde arriba, digamos, este es el plano X, el eje X, perdón, el eje Y, ya que es el robot visto desde arriba. El movimiento que tiene el robot es visto desde arriba, por así decirlo. Entonces, este es el movimiento velocidad lineal y angular del robot. Y eso serían las velocidades de giro de las ruedas, que son cosas completamente diferentes. Esa relación que hay entre el giro de las ruedas y la velocidad lineal y angular que tuviese este robot es la cinemática del robot móvil. Entonces, en robótica móvil con ruedas se utiliza la cinemática diferencial, es decir, se relaciona las velocidades y no se relaciona las posiciones o las orientaciones. ¿Por qué? Porque las ruedas van a imponer restricciones a la velocidad del robot. No van a imponer restricciones a la posición. Esto se puede ver de repente en el parqueo de un vehículo. Un vehículo con cuatro ruedas al final se puede considerar como un robot móvil. De hecho, esas cuatro ruedas se consideran una configuración de Ackermann. Entonces, si ustedes tienen visto este arriba, digamos, tienen acá un vehículo que está avanzando y acá de repente quiere estacionarse, acá hay un vehículo, hay otro vehículo y por acá hay un espacio y hay otro vehículo y ese está avanzando hacia adelante, obviamente va a avanzar, va a llegar hasta aquí de repente el vehículo y luego no puede ir hacia el costado porque sus ruedas no le permiten hacer eso. Pero sin embargo, no significa que no puede entrar en este espacio. O sea, tiene una restricción pero esa restricción no es la posición sino es la velocidad porque su velocidad solamente puede ser hacia adelante o algunos giros de esta forma. Entonces, ¿qué tendría que hacer el robot acá? Hacer una serie de maniobras. Puede hacer una serie de maniobras, ir hacia adelante, girar, etcétera y al final el robot puede terminar, o sea, este vehículo puede terminar aquí, no tiene inconvenientes, puede terminar aquí pero tiene que hacer unas maniobras adicionales y esas maniobras se deben a las restricciones que existen sobre la velocidad, no sobre la posición. Si hubiesen restricciones sobre la posición el robot nunca podría llegar a este punto pero sí puede. Entonces, las restricciones son sobre la velocidad. Muchas de esas restricciones de velocidad no son integrables y cuando las restricciones no son integrables se les conoce como restricciones no holonómicas y en general no se pueden obtener relaciones de posición porque la velocidad puede no ser integrable que esto vamos a ver en un momento más. Ahora, en robots aéreos o robots submarinos la relación cinemática no es directa. Lo que me refiero es a que no se puede fácilmente establecer así como en este caso lo que sucede entre las velocidades de las ruedas o las velocidades del robot en general. Entonces, en estos casos para robots aéreos y submarinos hay que utilizar principalmente la dinámica del sistema. La dinámica del robot del propio sistema mecánico y la dinámica de relación que tiene ese sistema con su entorno. Por ejemplo, un robot aéreo tiene que mover sus hélices para poder generar una fuerza que mantenga la elevación del robot. Igual en un robot submarino tiene que generar una fuerza y es esa fuerza la que va a permitir el movimiento del robot. Entonces, en estos casos simplificando un poco el problema se utiliza la relación fuerza es igual a masa por aceleración. Obviamente una generalización de esto, pero es básicamente la relación que hay entre la fuerza y la aceleración la que es importante y la que va a determinar el movimiento. Entonces, por eso no se habla mucho de cinemática de robots aéreos o submarinos. La cinemática de estos robots consiste básicamente en describir dónde están, lo que vimos al inicio, dónde están con respecto a un sistema inercial. En el caso de un robot con patas se requiere además el efecto de la cinemática de la base flotante porque les mencioné que estos robots son como cuatro manipuladores en el caso de un cuadrúpedo, por ejemplo, unidos a una base, pero esa base tiene que representarse con respecto al sistema inercial y ya vimos que eso es una base flotante. Entonces, aquí si yo quiero analizar la cinemática tengo que también analizar el efecto que tiene la base flotante que tampoco lo vamos a ver en este curso, pero se va a ver en otro curso más adelante. Entonces, en el caso de robots móviles con ruedas, tengo la velocidad de las ruedas que están aquí. Entonces, la rueda puede girar como ven aquí en este eje alrededor de este eje de aquí, este eje lo voy a poner de rojo, puede girar alrededor de este eje que sería este giro, esta velocidad phi sub i punto, pero también eventualmente podría girar de esta manera alrededor de este eje que estoy poniendo de rojo también y eso sería una velocidad beta punto. Entonces, esta velocidad de giro de la rueda se podría considerar justamente la rapidez de giro de la rueda y este beta sería la variación en la orientación de la rueda que en inglés se le conoce como el steering. Acá estoy asumiendo que tengo n ruedas y m ruedas orientables. O sea, cuando digo ruedas me refiero a ruedas fijas. Y aquí tengo la velocidad de robot que como decía es una velocidad cartesiana. O sea, si yo veo desde arriba al robot que esté en el piso, el robot puede desplazarse en x en y y tiene un cierto ángulo con respecto a este sistema de referencia. Entonces, este robot tiene una velocidad x punto, y punto, teta punto en el sistema inercial. Como ven, son dos cosas completamente diferentes. En este caso, la cinemática directa que se le suele llamar cinemática directa solamente, a veces cinemática diferencial directa, pero lo más común es decirle simplemente en esta área decirle simplemente cinemática directa, consiste en que yo conozco las velocidades de las ruedas y quiero saber cuál es la velocidad de robot en el espacio cartesiano. Y eso me dice esta ecuación. Tengo una función de las velocidades de las ruedas. ¿Y cuál es la salida de esa función? La velocidad del robot, la velocidad cartesiana y la rapidez de giro de ese robot. Entonces, la cinemática directa me dice que quiero determinar la velocidad cartesiana del robot dadas las velocidades de giro de cada una de las ruedas. Y eventualmente, también puede depender de la orientación de las ruedas. Por eso es que aquí ven la velocidad de las ruedas, la velocidad de giro de las ruedas, la velocidad de orientación de las ruedas, y acá puede depender también de la propia orientación que tengan las ruedas. Y el problema inverso se le conoce como cinemática inversa. En la cinemática inversa yo sé cuál es la trayectoria que quiero para el robot, sé cuál es la velocidad que tengo que aplicar al robot, la velocidad cartesiana y dado que conozco esta velocidad cartesiana quiero calcular cuál debería ser la velocidad que se tendría que aplicar a las ruedas del motor. Esto es, por así decir, un diseño. ¿Por qué un diseño? Porque acá yo quiero que el robot siga esa trayectoria de repente y quiero que esta velocidad tenga de repente este comportamiento, que esta velocidad tenga un comportamiento determinado y así. Y dado eso, yo no puedo controlar estas velocidades directamente, lo que puedo hacer es controlar esto a través de los motores. O sea, yo sí puedo controlar esto directamente porque esa es la velocidad de giro de un motor. Entonces, a este motor le doy una velocidad determinada para alcanzar este movimiento. ¿Cómo le doy? A través de la cinemática diferencial inversa. Esta cinemática me encuentra esa relación entre ambas cosas. Entonces, la cinemática inversa determina las velocidades alfa sub i, bueno, gamma sub i, beta sub i, que se debe aplicar a las ruedas y la orientación de las ruedas también eventualmente, para que el robot se pueda mover con una velocidad cartesiana deseada, que sería esta velocidad cartesiana deseada. Ahora, esta cinemática va a depender de las ruedas. Va a estar íntimamente relacionada con las ruedas. La cinemática relaciona la velocidad de giro y la variación de la orientación con las ruedas de la velocidad cartesiana del robot. Y esta relación, es decir, como calculo la relación de la cinemática que veíamos anteriormente, queda determinada por las restricciones que imponen las propias ruedas al movimiento del robot. cada rueda impone ciertas restricciones a la velocidad del robot. ¿Y esto cómo se puede ver? Tal vez el ejemplo más fácil acá podría ser un vehículo, un auto, que como les decía es una configuración que se le conoce como Ackerman. Ese auto tiene por ejemplo acá una rueda, digamos que está visto desde arriba. Acá tiene una rueda, otra rueda, otra rueda y otra rueda, visto desde arriba. Estas ruedas no se pueden desplazar lateralmente. La restricción que tiene esta rueda es que solamente se mueve hacia adelante, hacia el costado no puede, esto no puede hacer. Y como solamente las ruedas se pueden mover hacia adelante, este vehículo no puede instantáneamente desplazarse hacia los costados. Ahora, estas ruedas también podrían girar, o sea, la rueda que está así podría de repente girar, podría girar de esta manera, está también así de esta manera y ahí el sistema se desplazaría hacia un costado. Pero nuevamente no se pueden desplazar de manera perpendicular a la rueda. Entonces, esa es una restricción que da. Si yo tuviese otro tipo de ruedas no tendría esta restricción. Entonces, cada rueda impone restricciones a la velocidad del robot. Y cada restricción depende de dos cosas, del tipo de rueda que yo tenga y también de la orientación y posición que tiene la rueda dentro del chasis. Para analizar cinemática es importante y es fundamental analizar las relaciones, las restricciones que imponen cada una de las ruedas. Entonces, por eso es que vamos a ver primero los tipos de ruedas. Entonces, existen varios tipos de ruedas. Las ruedas convencionales que se les llama también ruedas estándar, pueden ser fijas o pueden ser orientables centradas. En este caso, las ruedas fijas solamente tienen un tipo de giro alrededor del eje de la rueda, es decir, este giro que se observa aquí. Solamente acá hay un giro phi punto, digamos, de la rueda. Es decir, hay un motor cuyo eje es este que estoy representando y que gira y hace que la rueda gire. Entonces, estas ruedas solamente giran alrededor del eje de la rueda y tienen una velocidad de giro phi punto. su orientación con respecto al chasis siempre se va a mantener constante. Para el caso de las ruedas orientables centradas, también tienen un giro, pero además su orientación puede variar. Acá tienen una orientación que puede variar. Entonces, acá gira alrededor del eje de la rueda, pero también su orientación puede variar, no es una constante, entonces varía a una determinada razón. Y eso se le conoce como una velocidad de giro alrededor del punto de contacto con el piso. En el caso de la figura de la izquierda, acá tengo un punto de contacto y este punto puede girar hacia un lado o hacia el otro, porque esto de aquí puede girar, lo de arriba puede girar. O sea, se gira alrededor de este eje adicionalmente. Pero, ¿por qué se llama orientable y centrada? Porque ambos ejes coinciden, o sea, este eje vertical se interseca con este eje horizontal. No se nota muy bien en la figura porque no lo he dibujado bien, pero se interseca. Hay una intersección entre ambos en algún punto dentro de la rueda. O sea, acá hay una intersección. Por eso es orientable y centrada. A diferencia de esto está la rueda orientable descentrada. La diferencia entre esta rueda orientable descentrada y la anterior es justamente que en este caso no se intersecan los ejes. Si ven aquí también la rueda gira, aquí hay otro eje de giro, pero estos ejes no se van a intersecar. Si ven, este eje sigue por aquí, ese es el eje y el eje de la rueda está por aquí. Esos ejes nunca se van a intersecar. En la figura aparentemente se intersecan, pero es por la figura que estoy haciendo dos dimensiones. Si lo hicieran en tres dimensiones no se van a intersecar. Esa es la diferencia que existe, por eso se llama descentrada. Entonces, si ven acá, tal vez se aprecia mejor, sucede lo mismo, el eje de la rueda es este y el eje vertical es este, de giro. Entonces, no se intersecan ambos ejes. Entonces, acá se erra el radio de la rueda del offset que hay. Entonces, hay un offset determinado que se representa por la letra D. También se les llama a estas ruedas ruedas castor y los ejes de giro son dos. El giro alrededor del eje de la rueda, el giro normal de la rueda, digamos, y el giro alrededor del eje descentrado, que sería este eje, que lo voy a representar por la letra B. Lo que hace este giro es cambiar la orientación relativa de la rueda. Esa orientación relativa se le conoce como beta, pero lo que va a cambiar es el beta. Beta es el ángulo, si lo ven desde arriba esto va a ser un ángulo. Si esto lo viesen desde arriba, lo que tendrían sería algo así. Sería el robot y por acá sería algo así. Esto todavía no es la rueda, es como un bracito y acá estaría la rueda, digamos. Estaría por así la rueda. Estaría la rueda, lo que estoy poniendo acá, lo que estoy pintando es la rueda. Entonces aquí, bueno, no es exactamente así, pero por acá va a haber un eje. Este eje es el beta. Si este beta gira, esta rueda se viene más para aquí, se viene más para aquí, etc. No puede cambiar el giro. Eso es ese ángulo beta. Entonces, si este D fuese libre, se podría mover en cualquier dirección. Va a ser omnidireccional. En realidad, acá debería ser beta. Si beta es libre, debería ser. O sea, si este beta no tiene ninguna restricción que genera que D sea también libre, puede moverse en cualquier dirección. Y eso es una rueda omnidireccional. Y de hecho, estas son las ruedas que se utilizan, por ejemplo, para las sillas de oficina que tienen ruedas. Esas sillas de oficina que tienen ruedas, usualmente ustedes pueden girar en cualquier dirección, pueden ir hacia la derecha, hacia la izquierda, a los costados, como quieran, porque tienen estas ruedas y este eje no está controlado. Entonces, van a ser omnidireccionales. Luego están las ruedas que se les conoce como ruedas omnidireccionales o ruedas Swedish. Estas ruedas son como la que se observa en la figura. Tienen un eje de giro y además tienen unas pequeñas ruedas o rollers que no están actuadas y que se encuentran a cierto ángulo, que serían estas. Sería algo así. Tienen estos rollers que pueden girar y que se encuentran a cierto ángulo del eje principal. Y acá tenemos el ángulo gamma. Entonces, los tipos pueden ser de 90 grados, como se observa aquí. Si ven, el eje de giro de la rueda es completamente perpendicular al eje de giro de estas ruedas. Si ven, por ejemplo, esta que está justo aquí en contacto, cuando gira, tiene un eje de giro que sería de esta forma. El giro va a estar alrededor de un eje y el giro de toda la rueda va a estar alrededor de otro eje. Y en este caso tenemos ruedas con gamma de 45, que a estas ruedas se les suele llamar ruedas mecano, que son estas. Si ven acá, este eje va a formar 45 grados con el eje de giro de la rueda. Entonces, los ejes de giro acá son dos. El giro actuado, que es el eje de giro de la rueda propiamente dicho, que tiene una velocidad phi punto, que es esta, con la que gira la rueda grande, digamos. Y también hay un giro no actuado de las pequeñas ruedas, de los rollers. Estos rollers pueden girar, también tienen su propio eje. Estos también tienen su propio eje. Entonces, cada uno va a tener su giro, pero este no es actuado, es completamente pasivo. El efecto es que esta rueda va a ser omnidireccional. Y finalmente, están las ruedas esféricas. Estas ruedas esféricas tienen una orientación instantánea alrededor de los tres ejes. O sea, si ven, son estas ruedas que son básicamente como bolitas, que pueden girar en cualquier dirección. No tienen ninguna restricción. Usualmente no son actuadas, son pasivas y se utilizan como apoyo. También se les llama ruedas locas, ruedas caster, ruedas locas. Son omnidireccionales porque pueden girar en cualquier dirección y su uso principal es apoyar en el piso para balancear al robot. De hecho, un uso muy común es tener un robot con dos ruedas, digamos un robot así, con dos ruedas controladas acá a los costados, con un motor determinado, ese sería motor 1 o motor 2. Y si solamente tengo dos ruedas va a ser un poco complicado mantener el balance. Entonces, acá se añade una pequeña rueda adicional. Y esta rueda de acá sería la rueda de ese tipo, no esférica, que se utiliza para tener tres puntos de contacto, básicamente. Pero no es para nada actuada. Ese es uno de los principales usos que tiene. Y finalmente veamos aquí las configuraciones según las ruedas. Las configuraciones según las ruedas pueden ser con dos ruedas. La siguiente. Primero, ¿qué pasa con dos ruedas? Si solamente tengo dos ruedas, el sistema va a ser estable estáticamente solo si el centro de masa se encuentra por debajo del eje. Algunas configuraciones en este caso pueden ser las bicicletas o la configuración diferencial. Acá hay una bicicleta que todos conocen y tiene una rueda actuada en la parte posterior, que es la rueda que pedalean, digamos, y una rueda orientable centrada en la parte frontal que pueden girar. También está acá otro robot que es un robot diferencial, un robot SAI o un Segway, que es una configuración diferencial en la cual tienen dos ruedas actuadas y fijas. Estas ruedas no giran, o sea, un Segway no gira sus ruedas, este robot tampoco gira sus ruedas, o sea, no gira el eje de dirección de las ruedas, pero sí gira la propia rueda. Entonces, esa es una configuración diferencial. Y solamente hay dos ruedas, no hay una tercera rueda. Ahora, ¿por qué esto suele ser estable? Porque el centro de masa, como se menciona aquí, suele estar debajo del eje de las ruedas. Ahora, si tengo tres ruedas, estos robots con tres ruedas son estables estáticamente sin ningún problema, porque tienen por lo menos tres puntos de apoyo. Algunas configuraciones son las que se muestran aquí. Este robot PIONER, que es un robot diferencial, que es similar al caso anterior, pero tiene una rueda adicional, que es una rueda esférica, que estaría por acá atrás, que no se visualiza en la figura, pero que se utiliza solamente para darle más soporte. Luego está el triciclo. Un triciclo igual, tiene dos ruedas no actuadas, y por acá adelante podría tener una rueda actuada. O podría tener algún otro tipo de estructura, pero es más o menos similar a esta. Y también puede tener esta otra estructura, como mencionaba. Podrían estar actuadas las dos ruedas posteriores, y la rueda delantera no actuada, pero sí orientable y no actuada. Y también hay esta configuración, que estos son robots que tienen ruedas omnidireccionales en estos extremos. En el caso, son tres ruedas omnidireccionales y actuadas. Y esto me daría físicamente este robot. Si existen cuatro ruedas, estos robots son estables estáticamente, pero podrían requerir suspensión. ¿Por qué? Porque alguna rueda podría estar a desnivel de las demás. Entonces, eventualmente podría ser útil tener un sistema de suspensión aquí. Algunas configuraciones son las que se observan. Como un vehículo autónomo de Waymo, que esto se le conoce como una configuración Ackerman, que les mencioné hace un momento, que son vehículos, cualquiera, un carro, básicamente tiene esta configuración. Tenemos aquí un robot que es un robot Uranus que tiene configuración omnidireccional. Acá tiene cuatro ruedas y si ven, estas cuatro ruedas son omnidireccionales. Son omnidireccionales y cada una de las cuatro ruedas es actuada. Este robot puede desplazarse hacia adelante, puede desplazarse hacia el costado instantáneamente, puede desplazarse hacia en diagonal, de hecho puede desplazarse en cualquier dirección instantáneamente, controlando adecuadamente las velocidades de sus motores. Este robot, si necesitarse estacionarse, no tiene que hacer todas las maniobras que haría un robot, perdón, un robot, bueno, si un vehículo, digamos, que tendría que avanzar, retroceder, otra vez avanzar, retroceder, etc. Simplemente este se pone en paralelo y avanza en paralelo. No tendría que hacer toda la maniobra. Y esa es una de las principales utilidades de esos robots omnidireccionales, justamente desplazarse en sistemas o en espacios pequeños, en cualquier dirección. Y aquí hay otro ejemplo, un robot nomad que tiene ruedas descentradas y actuadas y también tiene cuatro.